que pasa compañeros buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo del canal donde esta vez voy a mostrar un par de cosillas que he comprado porque a mí no me han regalado y es sobre el tema de las baterías del barco cebador estas son las baterías que usa mi barco que es el captecín que ya lo conocéis, baterías de plomo, esto pesa un kilo, imaginaros el barco que ya de por si pesa tela un kilo más cada lado, lo bueno que tenía que al pesar más pues estaba más fijo, al pesar más era más estable en el agua por el peso, pero bueno pues las mismas baterías son de contrapeso, pero bueno es que lo que pasa es que ese tipo de baterías de plomo las están empezando ya a prohibir, es que lo tengáis en cuenta que no sé qué tiempoguita te harán de ser aptas para lo que ponerla en nuestros barcos cebadores porque Mateo y Luna porque contamina, o sea contamina también se está hablando de que los plomos que conocemos como hoy en día hay otra vida de moza para pescar, pues también se van a prohibir, entonces ustedes tendrán que sacar materiales que sean viables, incluso piedras. Mateo, ya está bien, entonces incluso puedes pescar hasta con piedras, ya hay gente que se dedica a buscar piedrecitas más o menos, las pesas, buscan obras más o menos que les puedan interesar y con mucha dedicación y mucho tiempo libre le hacen su cuartecito, le ponen sus merillones, que lo coge con pasta, con rocina posi o con taco químico que se suele usar en la construcción, que eso agarra y eso no es que lo suelte, pero bueno eso ya es aire de otro costal, a lo que vamos es a lo que vamos. De todas formas, el barco me venía a mí con un juego de batería de plomo que traía, pero claro, con un juego de batería cuando estaba poniendo secciones más largas se nos quedaba corto, era algo que hacía falta más. Las que yo vi por el mercado, pues la verdad es que estaban entre 35, 40 euros, 45 euros las baterías y no era excesivamente caro, pero bueno, yo como no me puedo estar quieto, me estoy mirando y digo coño, estas mismas baterías son como las que se suelen usar para alimentar, por ejemplo, las puertas automáticas, estas que hablen con el mandito, pues suelen usar unas baterías de estas para que si se va la luz, tengas ahí un remanente y hasta que la luz vuelve no puedes abrir y sacar la puerta. Entonces me le di a buscar, en el Bricomar las había, ya no las hay, por lo menos aquí en Sevilla las había, pero eran de 7000 mAh, estas de 6000 mAh, las que trae el barco son de 5 mAh, estas son de 6000 mAh, que el tamaño es exactamente igual. que es lo que le pasaba a las de 7000 mAh, que eran igual, solo que eran más gordas, de aquí eran más anchas, de aquí entonces lo que pasa es que el barco tiene una obertura donde entra esto exactamente justo para que no se mueva, entonces pues no entraba. una opción era modificar la cacharra esa, pero tampoco digo, pues no. Total, de 6000 a 7000, que diferencia hay. entonces pues compre cuatro juegos, compre cuatro juegos de estos, para tener dos juegos. Entonces esto venía así en el cable, busque por Amazon, busque la camilla que esta en la XT60, que compre una cajita que venía un montón por un precio muy ridículo, muy barato, y luego pues compre el cableado este de audio, rojo y negro, lo soldé a las tamillas que traía y le eché un poquito de silicona aquí, para que a la hora de, a ver, no haya ningún problema que tú tires del cable y aparte que se quede, esto todo está en el agua, que se quede lo más estanco posible. y me han funcionado, me han estado funcionando, me han ido de puta madre, ya tenía tres juegos de batería con lo cual podía dejar una en el barco, una cargada y una cargando, porque yo me llevo mi batería y tengo mi transformador de 12 voltios a 220, puedo cargar mis baterías, mis cosas en la orilla. ¿Qué es lo que pasa? Que ya pues se van deteriorando, porque claro, carga, descarga, carga, descarga y las baterías de plomo lo que tienen es algo muy sencillo, que lo voy a explicar. Imaginaros un cubo de mezcla de la obra, un cubo para el mortero de la obra, si tú ese cubo hoy echas mortero, lo utilizas pero no lo limpias, mañana echas mortero, lo utilizas pero no lo limpias, pasa, pa, 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 llega el momento que lo que es la parte del recipiente del cubo pues se va reduciendo, porque las capas van rellenando lo que es el cubo. Con la batería de plomo le pasa exactamente lo mismo. O sea, tiene una vida útil, yo no soy experto en batería, pero me gusta informarme de todo. Entonces, esto va reduciendo, va reduciendo la capacidad, va reduciendo la capacidad, en un momento que ya las baterías las carga y dura muy poco en el agua. Hay veces que he echado tres posturas con el barco y he cargado la batería. ¿Sabes qué te quiero decir? Antes, al principio, por lo mejor me daba, depende de la distancia, por lo mejor me pones a 200 metros. Muchatelas, 250 metros, un día que no hay aire, que todo influye, la resistencia del aire, que el agua esté picada, que no. Un día normal, vamos a poner 100 metros de distancia, vamos a poner posturas, que esté el agua normal, que no hay aire abierto, vamos a poner 7 posturas. Claro, hay que contarles que el GPS consume batería, que no es solo el barco, el GPS, la sonda consume batería, entonces son cosas que hay que sumarle. Pero ya que hacía tres posturas y ya está. Entonces digo, coño, pues voy a dedicarme a ver también ya, la opción de poner batería de litio. Básicamente también por eso, porque la están prohibiendo ya, la batería de plomo, porque si el barco se hundiera, el plomo contamina muchísimo el agua. Vale, me voy a las tiendas de pesca por buscarme el modelo este, que lo que es una batería de litio dentro de una carcasa. O sea, le han metido la carcasa esta, para que encaje en el lateral del barco, pero no deja de ser por dentro una batería de litio. Pero... lo voy a mirar porque no me acuerdo. Una batería de litio, o sea, la batería que usa ese barco, que sería la que tiene este tamaño, pero por dentro yo digo, es una carcasa que han metido dentro una batería de litio, vale por unidad noventa y nueve pavos. No-ve-inta y nueve. No voy a decir la tienda, noventa y nueve pelotes. O sea, claro, estamos hablando de que se te meten las baterías, dos baterías se te meten en ciento noventa pavos por la parte más corta. Entonces estoy buscando y digo que voy a buscar una batería, la he comprado de cinco y doscientos miliamperios hora. ¿Por qué no más grande? Porque mientras más grande sea la batería, tengo que utilizar más tiempo en cargarla. Entonces prefiero tener dos juegos, ¿vale? De cinco mil a uno de diez mil. Porque así cojo y me pongo a... mientras tengo una puesta en el barco, tengo otra cargando. O sea, es una regla de tres muy simple. Entonces, vi una en Amazon, que fue la que a mí me gustaron. O las que me gustaron. Las que dije, pues mira, son estas. De cinco mil a cientos miliamperios. De 11,1 voltios. 11,1 voltios, ¿vale? Vamos a abrirla. ¿Veis? Vienen en una caja, vienen en otro paquetito, donde te especifican aquí, ¿vale? La pegatina de que hay baterías dentro. Una cosa que yo os recomiendo, que yo no he hecho, pero que os recomiendo, es que os hais y os compréis unas funditas que son inófugas. O sea, que no arde. Que hay unas fundas, unos bolsos... inófugas no, inifugas. Unas fundas que hay, pues, que son para transportar baterías de litio, de lipo, de lifepo. Porque yo he visto arder. O sea, yo he visto, no arderle, dentro de una réplica de Airsoft, que he visto yo, arderle una batería. Lo que viene aquí, especificado. Aquí vienen baterías. Son inflamables. Si se rompen, son inflamables. La pegatina. Si se rompen, arderle. Como la jesca. Y luego, otra cajita más. Está por ahí. ¿Cómo no? Magic in China. Pensé que eso viene de Australia, o de Suecia, o de Suiza, o de dónde. Viene todo de China. Como todo lo que compramos. Lo que pasa es que en China es como todo. Si tú al chino le pagas, porque te haga algo bueno, te hace algo que no. Si tú al chino le pagas para que te haga un pestiño, te va a hacer un pestiño, pero con azúcar y todo. Y ahora, con la chomina de la tiberita, voy a dañar la batería y la madre. Y aquí tenemos dos cajas más. Una y otra. Este por ahí. Bueno. Vamos a dejarlo por aquí. Esto es el cargador. Que he comprado un cargador balanceador. Yo tenía por ahí uno de cuando las baterías de las réplicas de Aixos. Pero es un cargador balanceador. Si vais a comprar un cargador que se llama balanceador. Porque eso es lo que hace que... Si la batería... Las baterías de LiPo no son buenas guardarlas cargadas. Vale. Las baterías de LiPo, lo suyo es guardarlas por debajo del 50%. Por el tema de que salen arriendo. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces mira, aquí está el batería de 11. Vale, aquí viene el nombre del fabricante. Viene la dirección. Alemania. Y el email. Vale. Entonces abrimos. Aquí vienen las... Instrucciones en inglés, en alemán, en francés y en español. Vale. Normal. Seine ni lleve líquido inframable. Gase o materiales explosivos en el mismo compartimento en el que esté la batería. Use mantenimiento correcto del dispositivo. Mantenga el dispositivo seco. La humedad y los líquidos pueden dañar parte de los circuitos electrónicos del dispositivo. No enciende la batería si está mojado. Puede guardarse en lugares en las que temperaturas se encuentren entre 20 y menos 10 grados. Usarlo fuera de esto es instalado por peligroso. No enciende el dispositivo en zonas de temperaturas muy elevadas. Como por ejemplo dentro de un automóvil en verano. Lógico. Si lo hace, podría provocar la explosión de la batería. Si la batería se utiliza durante un largo periodo de tiempo. Pueden sufrir fallos en el funcionamiento. No desarme, modifique ni repare la batería. No desarme ni perfore la batería. Esto puede provocar una explosión o incendio. Que eso fue lo que le pasó al chaval este de la réplica de Ixop. Que iba metida, la batería iba metida en el guarda mano. Y lo tenía cogido con un tornillo. Pero claro, como para siempre perdemos el tornillo original. Y como no, pues cogimos un tornillo de estos de madera. Que todo el mundo tiene una cajita con un tornillo de madera para madera. Y él no estaba remetido en el tornillo ese. Y cogió y perforó la batería. Y le dio la nota a un follón. Madre mía. En fin. Aquí trae un velcrito para la sujeción de la batería. La quieres poner en algún lado, puedes poner el velcrito este y la puedes sujetar. Y aquí está la batería en cuestión. Tamaño. O sea, estos son 10000 mAh y estos son 5200 mAh. Pero fijaos. Ya el tamaño, la diferencia y sobre todo el peso. Yo no sé lo que puede pesar de hecho. Vamos a comprobarlo. La de plomo. Pesa un kilo 654. Un kilo 654. O sea, le metes al barco 3 kilos más. 400 gramos. O sea, un kilo 200 menos de peso que le meto al barco. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que con esto voy a ganar rapidez. Voy a ganar que la batería, porque claro, si el barco pesa más, la batería tiene que utilizar más energía para mover el barco. Está claro. Reduzco peso. Reduzco la resistencia al agua. Y gano más batería. Y gano más batería. Salimos ganando. ¿Vale? Es una batería. 5200. Aquí lo podéis ver bien. 5200. Podéis fijaros. Aquí pone 3S. Que eso quiere decir que es una batería de 3 células. O sea, tiene 3 subbaterías dentro. ¿De acuerdo? Esto es una carcaza. Y dentro de aquí irían 3 baterías. O sea, serían 3 pilas, 3 baterías. Y luego después, lo de las Cs. Esta que comenté. Esta es de 60C. ¿Eso qué quiere decir? A ver cómo yo lo explico. Para que nos entendamos. Eso es, digamos, la velocidad con la que la batería descarga. ¿Vale? Mientras mayor sea este número. Lo de las Cs. 60C. Por ejemplo, está de 60C. Una C. 20C. 30C. Mientras mayor sea este número. Más rápido va a descargar. Más velocidad te va a dar. ¿Sabes qué te quiero decir? Con lo cual también vamos a perder más batería. La batería más rápidamente. Pero bueno. ¿Qué es lo bueno que tienen las baterías? Las baterías de lipo. Polímero. El IFEPO. Como se le llame. Que estas baterías van a estar dando siempre intensidad. Hasta el último momento. O sea, vamos. No son como las de plomo. Que las de plomo. Pues conforme. Le va. Va usándola. Va gastándose. Va bajando. Va bajando. Va bajando. Va bajando. Hasta que ya. Pues se. Se agotan. Las baterías de lipo. Están dando pa 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 pa. Hasta que se acaba. Bueno. La otra no la he abierto. Pero. Evidentemente. Pues tendrá que venir lo mismo. Instrucción. Instrucciones. Correita. Que esto ya os digo. Esto es por si las tenéis que sujetar. Ponder. Radio control. Eh. 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 Aeromodelismo. Pues esto es así. Para sujetarlas. Pues no me lo va a servir. Me han costado. Las dos. 61.95. O sea. 62 euros. En comparativa con las de litio. Que se compran en las tiendas de Carfishing. Mmm. Pues fijar la diferencia. O sea. Estas dos. Vale. Más baratas que una sola. Que hay opciones de comprar. Distintas. Con distintas conexiones. Pues yo claro. Como mi barco. La camilla que trae. La XT. Pues me he comprado. La que trae. La camilla XT. Ahora vamos a ver el cargador. Yo fui viendo. Ahí había. Varios tipos de. De cargadores. Inteligentes. Distintos precios. Yo elegí este. Porque me gustó. Porque venía. Este es doble. Vale. Un cargador. Eh. Doble. Con lo cual. Puedo. Ir cargando. El. El. El juego. De la batería. Juntos. O sea. No tengo que cargar una. Después la otra. Que es un rollo. Que es. Que es. Lo que tengo. Que el cargador. Balanzador. Que tengo ahí. Eh. Que yo usaba. Para. Las baterías. Del IpO. Del airsoft. Era. Simplemente. Para cargar. Una. Entonces. A mí no ves. Eso no me interesa. A mí. A mí. podéis encontraros cargadores balanceadores con 4, porque hay drones que utilizan 4 baterías, los drones estos grandes usan 4 baterías, entonces te da la opción de tener un cargador balanceador con 4 conexiones simultáneas. Pero yo he comprado uno que trae 2, entonces es una caja grande, suena que hay otra caja más pequeña, hace tiempo que no yo hacía una caja más pequeña, o ambas, si, no tengo dinero para comprarlas, regalarme cosas y yo hago ambas, si, que si compro cosas mismo, ya me voy a poner aquí, que por cierto, cuando vea el vídeo, verás, escandemores, y te mato, y te mato, y te mato, y te mato, para proteger, una bolsita, y este es el cargador balanceador en cuestión, ¿Vale? La marca es HTRC y te lo pone Lipo Balance Charge. Para esto también lo tenéis que tener en cuenta, es para baterías Lipo de 2 a 4 células, ¿vale? Es lo que os he comentado antes en esto, lo que tenéis que tener en cuenta. Esta es de 3S, o sea, 3 sub baterías, 3 sub células, ¿vale? Si compráis una HTC A5 y vuestro cargador es de 2 a 4, pues cabeza de carajo, no lo podréis usar. Son cosas que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Aquí están las especificaciones. Hace Input Voltage, o sea, de 100 a 240 voltios, puede descargar 20W x 2, el Lipo, como he dicho antes, display, hay una pantallita, el peso son 180 gramos y la dimensión son 90 x 90 x 40. Vamos a abrirlo. Me guipo. Aquí, totalmente protegido, ponlo ahí. ¿Veis? Este es el cargador y aquí, por este lado, vienen una serie de decoraciones y por el otro lado, vienen otra serie de decoraciones. Aquí pone Start-Stop 1, Start-Store 2 y Switch Change. Esto es lo que os estaba diciendo, ¿vale? Aquí tiene una aparición Output, o sea, una aparición hacia afuera, por así decirlo, de este tipo de tapilla que es la XT60 y luego después tiene distintas conectores, tres conectores distintos, porque depende de cómo sea la batería, pues necesita esta clavija y hay que conectarla también aquí, ¿vale? Por ejemplo, esta iría en la del medio, donde si yo la quiero poner a cargar, la encajaría aquí, ¿vale? Y ahora esta hay que encajarla aquí. Ok, que más guay. Esto sería para carga y balanceo de la batería. Ya lo he explicado de antemano, ya, antes de nada. Viene aquí un pequeño mini manual. Estos son los manuales, como diría, manuales búscate la vida. Porque no viene en ningún, solamente viene en inglés. Y entonces, porque te marca un poco como es el aparato, lo que trae. ¿Qué trae? ¿Qué trae? Oh my God. Oh my God. Trae lo que es el cable de corriente. Que iría aquí. Y aquí tienes un truco off y off. Cable de corriente. Y luego después puede traer dos adaptadores. Que estos adaptadores son, por ejemplo, si el... yo es que no sé cómo se llama este lanzador, pero este lanzador también es muy corriente en las baterías de carfishing y de radiocontrol, ¿vale? Que lo que pasa es que si este... vuestra... vuestra... vuestra batería es de este tipo de... de tomillas, os lo han puesto fácil los chinos porque simplemente lo que tendréis que coger es conectar esto aquí y ya conectar directamente a la batería. O sea, no hace falta... está bien pensado. ¿Vale? Entonces trae... ahora no puedo quitarlo. Un momento. A ver, voy a compartirlo. Trae dos adaptadores que pues está muy bien. Está bien pensado. Como podéis comprobar este display, ¿vale? Aquí podéis ver. Canal 1, canal 2. Si le dais aquí, cambiáis al canal. Canal 1, canal 2, así. Canal 1, canal 2. Te dice el lipo, lo amperaje que tiene, 2000 amperios, el portaje y esto, ¿ves? La célula, lo que he dicho antes de esto. La 3S, vale, aquí se ve mejor ahora, ¿lo ves? 11,1 voltios, 60C, 3S. Esto quiere decir que si yo conecto esta batería, se me deben de... se me deben de marcar que son tres células. Vamos a engancharla. Vale, no marca nada. Vale, como está conectado en el 2, está en el canal 1, pues no nos indica ninguna lectura. Pero le damos aquí. ¿Veis? Ya marca. Las células, ¿veis? 4,16, 4,17, 4,17. Eso es el voltaje de cada célula, ¿de acuerdo? Cada subbatería da 4,16 voltios. Veis, aquí te marca batería de lipo de 3S, 3 subbaterías. ¿De acuerdo? De que sería el voltaje. 12,50... 12,51. Estaría bien. Si le damos a Start, le damos a Start. Le damos a Start. Esa sería la carga. ¿De acuerdo? Si estuviera vacía, estarían las baterías estas, los dibujitos, abajo del top. Y para completar la carga, pues tendría que llegar a esto a 5,000 miliamperias. Mateo, Mateo, con lo grande que es la casa padre, tú no te puedes sentar a otro lado. ¿Eh? ¿Quieres un gato gordos? Mateo, que estamos haciendo un vídeo de batería. Sí, sí, tú. Sí, tú. Pon esa cara. Explícale algo a esta gente. ¿Quién es el ladrón de pastillitas más grande que hay encima del reino? No te escondas. ¡Ah! Se tumbó. Si cogemos la otra batería y la conectamos... ¿Vale? Ya está ya conectada. Para ver cómo... El estado de la batería, pues nos damos aquí, suite 1. Ah, alza para pararlo, perdón. Iremos aquí. ¿Vale? Canal 1. ¿Veis la celda? Tienen 4,17, 12,51 y si queremos empezar a cargarle, le damos a Start y ya empieza aquí la carga de la batería. Este tipo de barco, igual que el Carpio, pues tiene aquí los compartimentos para la batería. ¿Veis? Esto es lo que yo decía antes. De tal forma, este barco venía preparado con este tipo de tamillas, ¿vale? Por si en vez de traer la XT60, pues voy a desconectar aquí también. Este barco utiliza dos juegos de batería, uno a cada lado. ¿Veis? Y como podéis ver, aquí trae este compartimento donde la batería original, a ver si la encuentro va ahí encajada, entonces esto evita que esto se mueva, ¿de acuerdo? La que trae original, la del litio o lipo que trae de casa original, vienen dentro de una carcasa como esta, para que eso entre ahí y se quede cogido. ¿Opciones para susanar esto? Hombre, lo suyo no es que esto vaya aquí pegando bandazos. Pegarle cinta de esta de velcro de doble cara a la batería y aquí en el ladito, se la meten y lo dejan pegado. O sea, adecuar el hueco que yo quiero dejarle y aquí meterle corcho de estos de polispan pegadito y entonces ya la batería iría en su sitio. Pero bueno, eso ya lo haremos más adelante. Ya está pitando, copita, copón. Pita porque no hay señal con el barco, por eso pita. Muy bien, de arriba como parpadea la antenita del wifi. Ya para empezar vemos que la luz enciende, que ya es algo. Ahora la desconectamos, vale, y aquí vemos como perfectamente. Lo que sí tenemos que coger es irnos al menú, bot battery, seleccionar y seleccionar. Hay dos opciones, lipo y plomo, vale. Entonces elegimos la de arriba. Y listo. ¿Veis? O sea, este barco nos da la opción de tener baterías de lipo y baterías de plomo. Fijaros como suena. Es un proyecto. Es un proyecto. Y ya está. Como podéis ver funciona perfectamente. Y al bajar de peso, que fijaros que lo hemos quitado un kilo doscientos a cada lado. El barco, sí, claro. Ya no va a ir tan asentado en el agua. Va a ir más levantado, pero va a ir mucho más rápido. Va a tener menos resistencia, además. La diferencia, tres kilos más, tres kilos menos, que el barco ya sí empieza a un huevo. Pues... Enorme. Yo creo que puede ayudar a más de uno que quiera. Puedes cambiar la batería de vuestro barco. Que igual vale para el carro de cinque, pues vale para otro. O sea que... Sin problema ninguno. Que muchas veces pagamos cosas de más por no pararnos a buscar. Iros planteando. Los que uséis todavía baterías de plomo para los barcos observadores. Porque os las van a prohibir en algunos lados. Ya están prohibidas. No sé exactamente en cuáles. Pero... Lo mejor es ir ya preparados. Baterías de litio, de lipo, de lifepo. Más o menos es lo mismo. Yo con estas de... 5200 a 11 con un voltio de 66 i3s. Voy a probarlas. Que me van bien. Me pediré otro juego. Como está claro. Para no ir... No ir descalzo. Pues siempre mínimo dos. O sea, si quieres hacerlo bien, mínimo dos. Ya haré las pruebas. Haré las pruebas de la resistencia al barco. Supuestamente, vamos. Tiene que ir mucho más rápido. Tiene que ir mucho mejor. Va a gastar menos baterías al pesar menos. Que son cosas todas que suman. Como he dicho antes. Y nada. Espero... Poder hacer una salida pronto. Espero que en el último vídeo... Como ya sabéis. Estéis viendo esos vídeos cortitos que grabo con el móvil. Y poco más. Por lo... Por lo que ya he dicho. Que... Llega un punto que no se cansa. Pero bueno. Por lo menos. Yo el canal no lo quiero abandonar. Y lo quiero abandonar. Y... Mientras podáis hacer vídeos de estos que sean... Constructivos. Eh... Que... Sobre todo que os puedan ayudar a la hora de tomar una decisión. A la hora que comprar o que usar. Pues mira. Aquí estoy yo como siempre. Para llevaros una mano. Y nada chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle like si os gusta. Si no os gusta. Podéis darle al dislike. Pero veis el vídeo. Veislo. Compartidlo. Y esas cosas. Bueno chavales. Nos vamos por la orilla. Vale. Y... Hasta la próxima. Nada. Adiós.